Bueno, al embajador o ex embajador Antonio Pérez Hernández, mi gratitud por sus palabras, por su cariño hacia Venezuela y por una conversación previa que tuvimos antes de entrar aquí, a la cual yo quisiera darle un tono positivo. No lo fue, pero le quiero dar un tono positivo. He pedido estos minutos, robados a quien debe hablar, para comentar cosas que acabo de escuchar y estoy francamente atónito y a veces feliz. Y no vayan a pensar que voy a hablar mal de mí todo el tiempo, porque alguien tiene que hacerlo, lo mejor es que lo haga yo. Pero sí, debo decir lo siguiente. Esta revista se presentó en Caracas cuando salió hace dos años o tres años, algo así. Y yo quería que estuviera conmigo presentándola uno de los poetas que más admiro. Él se llama Octavio Armanta. Es de origen cubano, vivió muchísimos años en Nueva York, donde lo conocí, y dirigía una excelente revista llamada Escandalar. Luego ha vivido en Venezuela mucho, mucho tiempo. Es un venezolano más. Cada vez que a uno de estos ignorantes del gobierno se me acercaba, yo les decía, hay que darle el premio nacional a Octavio Armanta. Pero no se lo dieron, ni se lo darán a nadie que sea inteligente. Lo que pasa es que cuando salió esta revista, yo quise que Octavio lo presentara. Y entonces le dije, Octavio, ha salido una revista muy importante que ha hecho un amigo admirable, que es Juan Malpartida. Y por favor, quiero que vayas conmigo. Allí estaba toda la gente de la Embajada Española. Fue en Palos Grandes, en la nueva biblioteca. Y la revista estaba expuesta, como ahorita con ustedes, y estaban las autoridades. Y la palabra la tomó Octavio. Se sienta y comienza a hablar de cómo en 1496 los españoles torturaron, apresaron a los indígenas, etc. Pasaron seis minutos y yo no hallaba qué hacer diciéndoles que era la revista y que estaban las autoridades españolas. Y no pude. Habló como durante media hora, horrores de España. Se le olvidó a Octavio Armand a lo que había ido. Quería improvisar sobre cosas de tortura a lo largo de la historia. Bueno, no podía dejar de contarte esto, Juan, para que lo sepas. Y el muy querido Octavio todavía no se ha enterado de que ese no era el tema de la tarde. Agradezco profundamente, Juan, no te imaginas cuánto que hayas dicho que mi trabajo puede desembocar en la línea de Paul Valery. Eso para mí es una riqueza que me lo hayas dicho. Jamás se me había ocurrido, porque lo admiro tanto, y su pensamiento tan preciso, tan conciso, causa la envidia de cualquier aprendiz de escritor. Así que, gracias. Juan Carlos Méndez ha hablado tantas cosas magníficas que ya no sé a cuál referirme, pero en el principio quería decirle que ese descubrimiento, Juan Carlos, que tú haces, de que yo haya tenido, o tenga, o tendré, un método para construir personajes, pues me encanta. No lo sabía, pero voy a aprender ese método. Hace años, un chico a quien yo apenas había visto por allí, por la universidad, y estaban ellos creando una editorial nueva, muy importante en Caracas, en esta Caracas de estos años, se acercó para decirme que a él le gustaría publicar, editar un libro mío agotado hace mucho tiempo. Todos mis libros están siempre agotados. No porque se reediten, es porque no se reeditan. Y él me dijo, era Rodrigo Blanco Calderón, y me dijo, vamos a publicar Marzo Antero. Yo le dije, no, por favor, eso lo escribí a los 19 años, por favor, no quiero verlo nunca más. ¿Es cierto? Ok. No se ha publicado. Volviendo a Rodrigo Blanco, Egiche Chaventz, es uno de los grandes poetas de Armenia, un genio de la poesía armenia, y cuando alguna vez, antes yo tomaba una maleta pequeña, y salía para cualquier lugar del mundo, al fin y al cabo vengo del Delta, donde toda la gente anda viajando todo el tiempo, porque son ríos y ríos y ríos. Entonces, yo antes tomaba una maleta y me iba a cualquier lugar. En alguna ocasión, que me inventé un viaje, y también recibí gente que me recibía para hablar de literatura, sabía que había estado Caracas, algún lugar del sur de Canadá, Moscú, era el mismo viaje. Y volví a Nueva York y de Nueva York a un pueblo que amaba mucho Severo Sarduy, en el centro de los Estados Unidos. Y cuando me estaba bañando en el hotel, me pregunté, cuando yo salga de este baño, cuando me bañe, ¿en qué idioma voy a hablar? ¿Qué voy a hacer afuera? No podía recordar dónde estaba. Y allí empecé a calmar los viajes, hasta hoy, en que viajo con una maleta más cuidadosa, y también acepto menos compromisos de seguir viajando. Entonces, en uno de los viajes llegué a Armenia. Armenia es una ciudad azul, porque la tierra es azul. Esto no es mentira, esto es auténtico. Y allí yo llevaba una guía rusa, una chica rusa de Moscú, que me acompañaba, y era capaz de defenderse en cualquier idioma de la Unión Soviética. Esto es en la época final de la Unión Soviética, del año 79. Ya ella hablaba de crear un partido contra el comunismo en aquel momento. Yo no entendía lo que me decía mucho, pero tenía razón, y así fue, poco después. Ella me presentó, me llevaron a la casa de una gente muy acogedora, muy familiar. ¿Cómo son acogedores ellos? Pues sacan el colchón de la cama, ¿saben lo que es el colchón? Sí, sacan el colchón, lo ponen en el patio, y allí te invitan a sentarte. Y sobre ese colchón van trayendo el brindis. Entonces, este señor de esa casa, que era poeta, con sus niños, sacaron el colchón. Yo estaba indeciso, si me sentaba o no me sentaba. Y él me habló de Gitche Chárens. Y por eso yo empecé del armenio al francés y del francés al inglés a encontrar poemas de Gitche Chárens repartidos en las lenguas. Y por eso hay alguna traducción allí. Traduje más poemas, pero allí hay algunos. Gitche Chárens existe, es uno de los poetas que más admiro. Sobre la tradición conmigo y España, que tú lo lanzabas por allí, quiero confesar mi adicción, por supuesto a Cervantes y a una tradición picaresca que me gusta mucho aquí. Pero hay algunos libros que amo profundamente y a los cuales vuelvo siempre. La Regenta, y un libro del cual no puedo recordar el nombre exacto, pero me lo prestó en Ciudad de México una persona muy querida que está aquí. Y esta es una novela brevísima de un amuno. Martín el Bueno, San Manuel, Bueno y Mártir. Eso me lo prestó Josulanda, un extraordinario ensayista y poeta de todas partes. Vasco, mexicano, venezolano, del Tigre, Tugupita, Caracas, etc. Él me prestó esa novela y es una novela que yo les pido leer porque es extraordinaria, brevísima, son como 80 páginas. Es una novela interesantísima y a ella vuelvo siempre, aparte, claro, de Cervantes y los grandes poetas españoles que leo siempre, ¿no? Por último, para terminar, lo de la multiplicidad yo nunca lo he entendido. Se habla mucho de que yo trabajo la multiplicidad, pero no sé qué es. Para mí, todas las personas son cambiantes. Y basta observar a la gente más querida de uno. ¿Cómo te salen con una cosa de repente que no te esperabas? Yo creo que ahí está la multiplicidad. Y teóricamente, todo lo que ustedes han dicho, y agradezco, bueno, parece que me hace un autor serio, pero realmente no sé qué es eso. Vivo, si eso es la multiplicidad, la vivo en los demás y probablemente en mí. Aunque uno siempre cree que es el mismo siempre, ¿no? Y no es así. Bueno, el Delta fascinante, hipnótico, sensual, extraordinario, que de verdad es así, y que, por supuesto, vuelvo cada cierto tiempo. Yo ahora, al regresar a lo que queda de Caracas, me iré si puedo llegar en carro, porque es un peligro ir, como hacía yo cada mes y medio, irme a mi casa en el Delta. Las carreteras están destrozadas, puede no haber gasolina, la propia Guardia Nacional dedicada a salvarnos nos roba, etcétera. Les podría contar miles de historias de eso que me pasa sin ficción ninguna. Entonces, quiero llegar al Delta. Pues ese Delta hermosísimo lo visitó precisamente Yosulanda, que está aquí, el poeta, y yo estoy seguro de que Yosu vio un Delta malísimo, triste. Quizá no se atreva a decírmelo, porque él tomó el carro, se fue de Caracas a Oriente, de Oriente al Delta, y no estaba yo para recibirlo. Entonces, creo que no vio un Delta apropiado. Este Yosulanda, que tanto énfasis hago, acaba de escribir un libro, que creo que está saliendo en México ahora, y es una de las víctimas de mis ensayos. Todavía el ensayo que escribí sobre él no lo he publicado, y quizá no lo publiqué nunca, no importa. Lo escribí sobre su poesía y sobre muchos ensayos suyos. Él tiene una tesis sensacional, admirable, fascinante, sobre Platón, sobre la República de Platón. Tesis que me ha dejado lleno de miedo, de terror. Yo había amado a Platón y ahora estoy asustadísimo con la República de Platón. Pero él ha escrito un libro que se llama, es el antropófago, ¿cómo se llama? Teoría del caníbal exquisito. El caníbal exquisito. Con esa metáfora él define al crítico. Vean ustedes hasta dónde puede llegar. Bueno, él es Yosulanda y estoy a tu orden. Muchas gracias, José. Bueno, antes de nada quiero agradecer sobre todo a Juan Carlos Chirinos la invitación, la posibilidad y enorme responsabilidad de estar hoy aquí compartiéndome esa conversación con José Balza y también a Ana María Rodríguez, a quien hoy sustituye a Ana Pellicer. Es para mí muy especial estar hoy aquí. Yo no conozco ese secreto del que ya se ha hablado a lo largo de la tarde, que parece ser crucial en su creación, que es el delta del Orinoco, con esos ríos que se bifurcan hasta llegar al mar, esa tierra donde parece ser que se cultiva la yuca y donde, bueno, se hacen cestas, se confeccionan cestas. Me han hablado mucho mis amigos venezolanos. No la conozco, pero es un paisaje encarnado, como también se ha dicho esta tarde, en su narrativa. Como no la conozco voy a hablar de su literatura y le voy a plantear una serie de interrogantes, cuestiones y preguntas con pasión, pero también con cautela, como usted recomienda. Muchas gracias. Ana Enriqueta Terán, todos, muchos de estos escritores han pasado por allí. Ha habido una continuidad a lo largo de más de dos décadas de cursos. Verónica Yace, por ejemplo, que creo que está por aquí, fue mi profesora en uno de estos cursos, Estudios de Género y Literatura Venezolana. Bueno, hemos aprendido muchísimo los estudiantes y los colegas y los profesores de Salamanca, de la literatura venezolana, que ahora, bueno, sabemos que esta cátedra está en horas bajas y esperemos, estamos tratando de ello, revitalizarla y darle, bueno, la energía y la ilusión que merece, ¿no?, para poder continuar haciendo cosas con la literatura venezolana. Bien, empiezo con dos pequeñas citas de José Balza. Dice, la crítica es una coincidencia entre ambos modos de leer, pasión y cautela. En uno se arriesga la vida, en otro la cultura. Y dice también, el escritor es su percepción, su forma verbal. Se ha dicho que José Balza es narrador en un sentido amplio, es novelista. A los relatos prefiere llamarlos ejercicios narrativos, ¿verdad?, porque manifiesta en varias ocasiones que ha leído y ha escuchado muchas narraciones orales, pero también es crítico literario y es ensayista. Ha escrito sobre el Quijote, por ejemplo, en este mar narrativo. Ha escrito también en notas sobre la novela, sobre Joyce, Kafka, sin olvidar, pues a Rulfo, a Onetti, a Meneses. Tiene también un libro que me interesó muchísimo, apasionante, de crítica literaria, que son los Anuncios de Teoría Literaria de América Latina, donde hace un repaso por toda la tradición, desde Nezahualcóyolo, el Inca Garcilaso, hasta Juan Rodríguez Freyle o Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que es una dimensión importante para entender también su creación. Se ha dicho aquí que se da como una cierta combinación entre un furor constructivo y metanarrativo y un interés por los propios procesos creativos con la narración. Y también está muy presente, creo, parte de las claves y de gran parte de la literatura, no solo venezolana, como también se ha dicho, sino universal. José Balza define la teoría literaria como el intento de encontrar el embés de la palabra, esa maravilla que está detrás. Y dice también que la teoría literaria no es más que una relación entre el autor y su escritura, entre las diversas obras de un autor, entre estas y la literatura de su tiempo, entre esa, su época y los antecedentes que el gusto personal elija o rechace, también entre la existencia de un hombre y el lugar donde ha vivido. Recomienda, para leerlo, que nos deshagamos de alguna forma de todo culturalismo, de todo conocimiento previo, para encontrar a ese lector natural que conecta con los hilos del pensamiento del autor. Y me parecen muy reveladoras estas palabras para leerlo. Uno de los aspectos que considero más interesantes de su narrativa breve, de los ejercicios estilísticos o narrativos de José Balza, es lo imprevisibles que son las ficciones para el lector. Es decir, hay una sorpresa permanente porque todas son autónomas. Son unas ficciones versátiles, dispares, muy variadas, que recorren un amplio aspecto narrativo. Y en un mismo cuento, en un mismo ejercicio narrativo, podemos encontrar búsquedas muy distintas. Dice Balza, escribo siempre el mismo libro, bajo diferentes anécdotas, ambientes y montajes narrativos. Dice también, los cuentos de un autor representan las constantes de su pensamiento, pero cada texto guarda tales matices que siempre debe parecer, para que siempre parezca escrito por un hombre distinto. Esto lo dice en un ensayo que les recomiendo, que se llama El cuento, lince y topo, teoría y práctica del cuento. Bueno, esa versatilidad de géneros, de modalidades, de estilos, de tonalidades, ¿cómo es? ¿Cada ejercicio le pide un género, un tono, una manera? ¿Cada pensamiento trae su molde? ¿Le asusté? Creo que has dado toda la respuesta al mismo tiempo. Pues María José... ¿Cada ejercicio le pide una manera distinta de escritura? Es que por allí anda el maestro Vasco Cinetar, que es un temible y maravilloso fotógrafo. Y creo que la ficción, y lo saben todos los que escriben ficción, tiene mucho que ver con la fotografía, o ahora con los teléfonos que rápidamente están captando, ¿no? Sí, porque es que creo que al fin y al cabo se escribe un relato, un relato, una historia, una novela, un cuento, porque nos ha llamado la atención algo de alguna persona, o de un suceso, o porque hemos imaginado ese suceso. Y al tratar de colocarlo en la escritura, queremos que sea visible. Y por lo tanto hay que adaptar las palabras que se van a usar. Ayer en las salas, en la plaza, nada más temible para mí que hablar en una plaza, y había que hablar en la plaza de España, en La Palma, en el Festival de La Palma, admirable por las multitudes que convoca, lo cual es más terrible todavía para uno que está en la mesa. Allí decía yo que todo relato, todo cuento, y al fin y al cabo toda actitud nuestra, cuando nos movemos diariamente, tiene algo preverbal. Hay algo anterior al hecho de que uno lo pueda convertir en palabras. Esa carga preverbal que te orienta a elegir un pequeño detalle es determinante para esa elección, pero eso no lo sabe uno, por supuesto. Primero porque es preverbal, y segundo porque no estás consciente, desde luego, de esto. Entonces, es como si la cámara fuera dirigida a tomar un detalle, y este detalle exige, entonces, que la cuadratura, el formato, la posibilidad de visión tenga que ser calculado. Solo que en vez de una imagen plástica o fotográfica, son palabras. De tal manera que las palabras empiezan a ser ya, a llegar, a sonar en lo que va a ser la escritura, y cuando comienzas a escribirlo, pues, está la escritura. Esto parece muy teórico y muy intelectual, pero no. Es algo elemental. Es el proceso simple que impulsa a una persona a tomar una nota sobre alguien, o a escribir una carta y reflejar una situación, o a escribir una novela. El procedimiento es el mismo. En mi caso, quizá la diferencia sea, María José, que yo puedo escribir la historia. Una persona salió y encontró a una mujer en la esquina, y la mujer lo mediovió, etcétera, o siguió. O una persona ha ido a una farmacia a comprar medicina, si es venezolano, para llevar a Venezuela, y de repente se encuentra al maestro Alberto Ruiz Sánchez en la calle Serrano, etcétera. Eso comienza a convertirse en palabras, y a mí me gusta, desde el momento en que ya las palabras están hechas y la experiencia está contada, darle forma. Mientras venía, el hecho, la imagen, mientras escribía, todavía no tiene forma. La forma viene después, cuando tú ese material, como una arcilla, como un chiclet, como una cera, le vas dando forma. Y la forma está en las palabras ahora que le vas a quitar o añadir. De tal manera que haya una estructura no visible en directo para el lector, pero que tú ves y que necesitas. Y cada relato, por muy inocente y tonto que sea, necesita una colocación especial de las palabras. Ese es el problema teórico. Esa es la clave del estilo, ¿verdad? Va más allá del estilo. Es el estilo, pero también es algo compositivo. Difícil de explicar. E interdisciplinar. Bueno, antes he hablado de la importancia que tiene la música, por ejemplo, o la pintura en su creación. Y efectivamente, es una palabra, a veces es una imagen, algo siempre preverbal, lo que le da el chispazo, y usted luego se deja arrastrar como en un devenir, supongo que con mucha planificación y mucha construcción y mucha articulación también, ¿verdad? No simplemente es una... Tú me quieres mejorar. Yo creo que puede ser un sentimiento, puede ser una emoción, o puede ser una idea, una cosa abstracta que quieres realizar. Depende, depende. Se ha señalado también esta tarde... Perdona que quiero corregir al maestro Juan Malpartida que dijo que yo era pintor. No, 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 no. Yo hago unos monifatos, unos monigotes, etcétera, y a algunos de mis amigos les he regalado, y a otros les gustan, y los demás los rompo fácilmente, así que no es así. Si te descuidas, puedo llenar una edición de cuadernos de puros monigotes, así que ten mucho cuidado con lo que dijiste. Sí, no, hay algo que, a pesar de ese carácter, yo creo que polivalente, camaleónico de su escritura, aludiendo un poco a lo de la duplicidad que también se ha mencionado y que pensaba preguntarle, hay algo inconfundible que es la extrema exigencia, el rigor expresivo. Hay un pulso muy similar, una búsqueda de la belleza, y una reflexión sobre el oficio de escribir, sobre la manera de construir un artefacto. Juan Malpartida hizo alusión a esto también, ¿verdad? Hay también una especie de demora a veces de esa forma exacta de la materialización de lo imaginado, de la escritura, como pasa, por ejemplo, en el cuento de Praxiteles, en el guión que se va aplazando, o en otra novela en la que una carta de amor se va demorando. Pero es verdad que hay una presencia constante de la propia configuración o articulación metanarrativa. El narrador nos enseña muchas veces los engranajes, los hilos, los cruces, las intersecciones, las tripas de la ficción. Entonces, me gustaría que me explicara por qué este interés y porque yo creo que uno de los hallazgos de Barza es que no pierde el pulso, ese pulso narrativo, ni se pierde la verosimilitud ni la intensidad de la historia que se está contando, a pesar de que esté muchas veces entreverado con todas esas reflexiones más teóricas o más metanarrativas sobre el oficio de escribir y sobre cómo se está escribiendo esa historia. Hay un caso, un ejemplo que me encantó que es el artificio o el ejercicio narrativo Chicle de menta, que es un cuento sobre cómo contar el momento de revelación del primer amor. Y entonces se dan las dos cosas a la vez. Está la historia del deslumbramiento de esa revelación y al mismo tiempo se nos cuenta cómo se está contando. Entonces, ¿por qué ese interés que tampoco está tan presente en tantos autores, ¿verdad? ¿Por qué ese interés en combinarlo y cómo consigue hacerlo? Porque en ese interés también de experimentar, a veces muchos autores yo creo que lo que pierden es hondura, intensidad, ese pulso que digo, ¿no? Hay cierta vacuidad o se ve demasiado ese intento de construir, ¿no? Y se pierde la pulsión narrativa y en su caso no es así. ¿Cómo lo hace y por qué le interesa ese escribir sobre escribir? Pues me encanta esto del pulso y de que no pierda el pulso. Muy bien, debe ser verdad, ojalá. Oye, no, no, no pretendo decirle al lector cómo escribo las cosas. Quizá en algunos momentos aparezca, tienes toda la razón y lo voy a corregir en el futuro para que no se note. Lo ideal es que no se note cómo estás construyendo el relato para que el relato viva. Pero sí estoy casi seguro de algo y ya tengo la prueba en ti misma y es que es el lector el que quizá inventa la estructura este mecanismo de trabajo. Uno lo sugiere porque no te puedes dedicar a describirlo debido a que no sería un relato. Lo sugiere y el lector lo completa o lo crea que todavía es más importante. Ha nombrado un relato que se llama Chicle de menta y es simplemente un niño de una sección de Caracas que se llama Katia una sección más o menos pobre era muy popular ahora está llena de gente muy peligrosa y el niño va al liceo es un adolescente 13, 14 años y entra aburridísimo pensando que va a haber un acto cultural donde las monjas llevan a las niñas porque estos son los varones y van a llevar a las niñas y él se aburre hasta que de repente empieza a sonar un vals de Chikovsky como dicen en ruso y el vals de las flores de Chikovsky y entonces el muchacho ve la luz que desciende y aparecen las niñas que van a bailar el vals él detecta a una eso es todo eso es todo el relato la aparición de una muchacha en la cual él va a detenerse y claro el cuento está dicho como hablando con ese personaje muchos años después y diciéndole mira yo sé que en aquella tarde de Katia del sol de verano etcétera te diste cuenta de que esa era la niña entonces las dos cosas el hecho y el hombre que está contándole al otro estoy escribiendo esto para ti allí está esto que a ti te parece tan complejo tan pensado y que al fin y al cabo es como natural y obedece a lo que dije antes la búsqueda de una forma para colocar la anécdota tan simple y tan elemental todo el mundo ha tenido un primer amor ¿cómo contar un primer amor? si eso ya está contado desde hace 25 siglos por lo menos entonces hay que buscar una manera de decirlo para tranquilizarte el asunto de en los años 60 se popularizó en Caracas no sé si en España quizá no un libro de Raymond que no un escritor francés que formó con otros compañeros suyos un grupo llamado Un Lipo este taller de la potencia narrativa algo así una cosa muy cómica y él escribió su libro más famoso que es ejercicio de estilo ejercicio de estilo simplemente una persona se monta en un bus en París y se agarra y avanza el autobús eso es todo pero esa pequeñísima celular narrativa está contada como 60 veces y es una maravilla las variaciones que este hombre hace desde jugar con la entrada del tipo en el bus a cómo ve la gente cambiando los idiomas hasta llegar a un idioma que no se puede leer es maravilloso esto me ocurrió leerlo en los 60 y me interesó mucho este juego hay que recordar que yo estaba rodeado de los estudiantes más inteligentes del mundo el más brutito era yo entrando a la universidad central Carlos Noguera que era genial Jorge Núñez brillantísimo Teodoro Pérez Peralta que era como yo no tan inteligente pero muy trabajador yo no era ninguna de las dos cosas ni trabajador entonces yo estaba rodeado de esta gente que hablaban de cosas extraordinarias habían leído todo y yo apenas mi cultura era más o menos la de hoy entonces dije no, no, no estos no me van a ganar tengo que inventar algo me cae el libro de Ramón que no que lo guardé secretamente no se fueran a enterar estos chicos y descubro un cuento de Guillermo Meneses yo había leído muchísima literatura venezolana estando en el delta siendo adolescente y al llegar a Caracas esto sucede entre los 15 y 19 años llego a los 17 a Caracas cuando llego allí voy a la biblioteca nacional y empiezo a ver tanto libro allí tuve una experiencia inolvidable en la biblioteca nacional y es que en el delta por supuesto creo que el único que leía era yo y de día yo agarraba mi librito y leía porque no había luz eléctrica teníamos una cosa que se llamaban lámparas de carburo por eso es que las pantallas de las lámparas me interesaban tanto porque era algo muy raro y si me subí un día a un árbol muy alto y monté la pantalla de la lámpara ya no sé para qué en cambio cuando llego a Caracas y voy a la biblioteca nacional veo por primera vez cantidad de gente leyendo en unas mesitas con libros ¿cómo es posible? hay otra gente que también lee me dije y allí encontré el cuento de Guillermo Meneses La mano junto al muro y otros cuentos pero hubo uno que él llamó ejercicio narrativo yo estuve esperando un tiempo a ver si Meneses volvía a usar el término y no lo usó nunca más y una vez le pregunté mire Meneses usted que estaba en Bruselas y en París y escribió este cuento y me dijo yo escribí eso no me acuerdo de eso así que había olvidado lo de ejercicio narrativo y yo lo tomé inmediatamente para mí porque me daba la sensación de libertad de que yo podía hacer lo que me diera la gana con esos cánones del tiempo narrativo del espacio narrativo del estilo me sentí libre y por eso he llamado todo ejercicio narrativo no te contesté pero bueno no, no pero me encanta esta deriva además responde un poco a la pregunta de las fraternidades literarias que antes planteaba Juan Manuel Partida ¿verdad? yo había pensado también claro con el Ulipo sobre todo con Ramón que no pero también con Calvino comparte a veces cierta ligereza ¿no? ligereza que es solo levedad ¿verdad? en ningún caso es frivolidad pues recuerdo cuentos como El oro o Praeputium por ejemplo y esa experimentación también me hace pensar en Le Nouveau Gommand que usted manifiesta admirar en sus ensayos literarios en su crítica ¿qué le parecen esos? ¿dónde quedaron? quiero decir en el quiebre que se produjo en los años 60 y después lo que se ha dado en llamar el post-boom todos esos ejercicios estilísticos le parece que siguen que son obsoletos en algunos casos que hay cosas aún que rescatar en ese tú dices los míos sí obsoletos no en lo que llamamos post-boom en esa experimentación que a veces acabo siendo un poco vacua ¿verdad? ¿qué piensa El Nouveau Gommand por ejemplo a día de hoy? no, bueno yo creo que la literatura es una plenitud flexible que no tiene tiempo los milenios los siglos son nada para ella ella es siempre la que existe los nombres boom post-boom romanticismo realismo mágico detestable etcétera bueno esos son términos entre periodísticos y profesores flojos que no trabajan así que eso eso a mí no me no me dice absolutamente nada mira que esto que me has dicho que interesante para mí lo del Nouveau Gommand y la novela objetal u objetiva como se llamaba en esa época es curioso porque lo que yo había amado profundamente y quizá todavía amo es la película el año pasado en Marianne Bath eso es para mí el Nouveau Gommand la verdad es que las novelas de Rob Lugier y de Natalisa Rote etcétera la verdad es que las leí en su momento y me aburrían un poco y hoy no me atrevo a leerlas pero en cambio fue la película la que me hizo defender tanto esta actitud que vista no tiene nada que ver con el nuevo román es una película absolutamente subjetiva es un desafío a la subjetividad son imágenes no se sabe exactamente qué pasó cuándo pasó quién pasó etcétera pero me gusta que me lo digas porque no yo no volvería a leer esas cosas bueno los relatos de Balza que son exigentes en forma y contenido pueden rozar lo fantástico la ciencia ficción por ejemplo zoología o canto del tartamudo estar ambientados en el siglo XVIII la sangre en latinas clásicas Alexis el frecuente en un anacronismo delicioso por cierto que practica en varios en otras novelas y textos o en su novela 700 palmeras plantadas en el mismo lugar pero también pueden estar ambientadas como uno al que se hizo mención central en la estricta y sórdida contemporaneidad es decir hay cuentos esteticistas sensoriales muchos de ellos tienen esa sinestesia ese juego verbal están hechos de puro lenguaje pueden detenerse en un recuerdo como esa joya que es la sombra del oro uno de mis ejercicios narrativos favoritos entre los suyos pueden ser muy intelectuales o eruditos conceptuales a lo borgiano también otros casi detectivescos puramente narrativos o de intriga erótica pero en todos ellos yo creo que hay algo importante que es un aura de misterio y de lirismo son cuentos de atmósfera hay algunos cuentos donde el predominio lo tiene el personaje creo otro la acción las acciones pero en todos ellos yo percibo una atmósfera muy especial y en eso me recuerda un poco a Felisberto Hernández y me gustaría preguntarle también por esa cualidad poética de su prosa porque a pesar de que hay una construcción narrativa muy medida y fundamental hay también una búsqueda de esa precisión de ese mod just y de la belleza en la prosodia en el ritmo se percibe como un placer en el lenguaje y como se avienen esas dos cosas o vienen juntas la construcción narrativa con esa cualidad poética esos resquicios que no podemos más que intuir o para decirte la verdad creo que todo eso es preverbal eso no lo conozco yo exactamente aunque sea quien lo transmite por un lado pero por otro lado está la parte sí muy racional que es lo que te dije antes la precisión para colocar una palabra que diga algo porque es que todos los crepúsculos se parecen las noches de luna se parecen el amor se parece Borges tenía razón cuando decía que las acciones humanas para contar son pocas son pocas nacer morir viajar matar amar etcétera sí son pocas pero hay que detenerse en todo lo contrario o en el complemento son los matices de esas acciones infinitos y allí está la riqueza de la literatura en poder obtener un matiz en el acto de odiar o un matiz en el amor porque es que vivimos de matices cuando realizamos las cosas porque la literatura no se puede ocupar de los matices de esas acciones centrales entonces quizá esto explique lo que a ti te llama la atención y es el gusto por cómo puedo hablar de una rosa pero hay que hablar de una rosa porque a mí las rosas me gustan entonces es tratar de encontrar palabras que capten lo que la rosa es en el momento en que la estás viviendo y allí está el trabajo no 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 rebuscado no difícil sino natural de poder decir lo que ves con mayor precisión en esa búsqueda para la palabra justa que tú dices a ver si uno la encuentra por allí va la cosa en cuanto a la parte sensorial sí porque se mencionó la sensorialidad la sensualidad lo sinestésico Víctor Bravo habla de éxtasis de los sentidos al hablar de su literatura y escribe José desde el mundo desde la realidad desde la experiencia desde qué lugar o lugares quiero decir en varios momentos se hace alusión en su obra como la experiencia estética puede incluso suplantar una experiencia vital o existencial completa hay una preocupación de todos los personajes que siempre es bueno el fracaso o sí la imposibilidad de alcanzar lo sublime o esa precisión ese muy justo tanto en el arte como a veces en el amor en lo erótico y a veces incluso esa incapacidad de conseguirlo lleva a los personajes al suicidio o a la locura como en varias de sus novelas me gustaría saber cómo ve ese encaje entre existencia y creación bueno hay una palabra muy desprestigiada hoy creo yo que está muy desprestigiada que es la palabra belleza la belleza pero al fin y al cabo creo que lo único que nos consuela de tantas cosas malas y a veces de las buenas también es la belleza es el sentido de que hay algo que te satisface que te llena de te deja completo y puede ser algo muy elemental un sabor una palabra el encuentro con un amigo hacer el amor etcétera y en el fondo eso es la belleza claro que también tiene su horror desde luego ¿no? no sé si quiere indagar un poquito más o respondernos un poco más a la cuestión de la multiplicidad y que se combina muy bien con la subjetividad y la individualidad a la que han hecho alusión los Juan Carlos y también Víctor Bravo habla de ese encaje que hace entre lo múltiple lo doble ¿no? el desdoblamiento y la individualidad la subjetividad creo que ha hecho antes un comentario al respecto pero no sé si quiere continuar bueno ya te dije que no estoy muy consciente sobre eso de la multiplicidad pero creo que es un elemento constante en el ser humano de todos los tiempos y que quizá hoy se nota más aunque no sé si cuando cuando Bruto se acerca al emperador para matarlo y este le dice y tú también Bruto los dos sabían que había algo más allí recóndito los dos dentro de sí mismos este que ha sido mi emperador lo voy a matar este que ha sido mi amigo y mi protegido lo voy a matar no lo sé puede haber algo allí que ha estado siempre en el ser humano esta condición múltiple porque como te digo yo no puedo descifrarlo con exactitud aprovecho este inciso que me das de la multiplicidad para calmar también un poco a mis amigos Juan Carlos Chirino y Juan Carlos Méndez a quienes me encontré en la Universidad Central de Venezuela cuando ellos eran muy chicos muy jóvenes en realidad yo no hice nada simplemente tenía la clase con una cantidad de alumnos daba la clase en general pero ellos tenían una curiosidad especial por algo un texto una frase se acercaban a mi después porque si no no los hubiera distinguido no me hubiera dado cuenta de quienes eran ellos y en Venezuela era muy fácil pasar de la clase y de la amistad al bar de la próxima esquina así que le dije a alguno de ellos a Juan Carlos Méndez creo mira Juan Carlos esto que me está preguntando espérate que se vaya esta gente y vamos a meternos al bar de la esquina y lo hablamos con calma y todavía estamos en ese bar hablando la misma cosa así que y con Chirino pues porque Chirino ya ustedes lo habrán notado discretamente es vertiginoso entonces es una persona que te está hablando siempre de descubrimientos él es quien descubre autores y cosas y me las dice y entonces yo voy como un borreguito y una oeja a ver qué fue lo que me dijo Chirino y normalmente es magnífico el descubrimiento así que fue una nutrición extraordinaria Juan Carlos se desarrolló efectivamente quiso venirse a Salamanca donde hizo su doctorado y pues por supuesto es un escritor que yo quiero que me interesa mucho lo leo y me divierte es un autor que me divierte porque sabe convertirlo trágico y triste en diversión y el Chirino pues hace novelas inquietantes de mundos inquietantes así que realmente no me deben nada sino que más bien yo fui aprendiendo con ellos a Juan Carlos Méndez le dediqué ya cuando él era un hombre hecho un texto que yo había escrito cuando ni siquiera él había nacido así que como a él le gustaba le dije bueno vamos a retroceder 30 años y se lo dedico y ahí está en mis libros un relato para él bueno esto tiene que ver Juan Carlos son una dupla ¿no? sí los múltiples son ellos el tiempo también la temporalidad y la muerte es una constante estética en su obra ha escrito mucho sobre Proust y esas técnicas para mirar atrás que pueden ser sublimes y sórdidas al mismo tiempo inspiradas por el vitalismo de Bersant el tiempo es importante como tema y como técnica en su obra ¿qué me puede decir a propósito de esto? ¿qué es el tiempo para usted en esos dos sentidos? bueno en la vida real me castiga pero la verdad no tengo nada que quejarme del tiempo que he vivido ha sido plenísimo lleno de de primaveras y de maravillas siempre siempre me ha me ha ido muy bien en cuanto a lo proustiano porque Proust es un autor que encontré muy muy joven y desde entonces soy adicto a él y estaré siempre ligado a Proust me ha pasado hace unos 10 años que encontré un ensayista norteamericano se me va el nombre de este señor un americano de esos académicos y ha escrito un libro grande que se llama Proust en América Latina aunque no te guste la palabra latina Juan Carlos él escribió este libro se llama es el influjo de Proust en América Latina asombroso desde el siglo desde comienzos del siglo XX cuando Proust empieza a trabajar ya la gente lo sigue y es interesantísimo el proceso y él dentro del listado de autores suyos como yo tengo un estudio sobre Proust que escribí a los 26 años no me avergüenzo creo que está está bien todavía él dice el único autor que no tiene influencia en su obra narrativa de Proust se mueve entonces yo se lo agradezco profundamente porque es un autor que admiro y que creí que yo imitaba un poco él dice que no que no hay nada mío pero es probable que no hay nada Proustiano en mi trabajo yo creo que sí ese gusto por las otras artes la pintura la música el problema del tiempo que tú me has citado ahora todo eso pues lo descubrí en él esta cosa desde luego yo no tengo ningún tiempo perdido que recuperar porque no perdí el tiempo me pareció un tonto Proust perdiendo el tiempo que no lo hizo tampoco entonces no tengo tiempo perdido que recuperar lo he vivido con plenitud he sido el testigo de todo mis ensayos son la muestra de haber sido un testigo privilegiado de grandes autores de México o de Colombia o de Venezuela yo lo que he hecho es devolver lo que me dieron un chico que dirige la poética ¿cómo se llama? Ricardo Ramírez Requena me dijo en estos días algo que me dejó feliz me dijo todo lo que tú escribes está lleno de gratitud a los demás oye eso se llama quererme y no nos conocemos casi entonces lo que yo he hecho es devolver a todo aquello que me ha gustado con afecto interpretarlo tratar de colocarlo por supuesto tomo mi posición ante cada uno de ellos y a veces se enfurecen conmigo pero bueno así los percibí ¿para qué me quieren si yo los quiero? entonces siento que esta parte pues del tiempo también me ha enriquecido la obra de los demás pintores músicos yo no sé de música y no sé de pintura pero me atrevo a escribir sobre ellos pues con audacia es muy importante si la presencia de otras artes de la pintura especialmente también le interesa el cine ¿verdad? sí la música y otros temas además del tiempo y el doble presentes son el amor y el desamor los viajes la amistad es muy importante sobre todo en varias novelas ¿verdad? me recuerda mucho hay una parte de las relaciones masculinas de largo al cuarteto de Alejandría de Darrell también el tema del arte y la literatura la alta cultura la militancia política en los 60 en algún momento aparece también en algún cuento como un libro de Rodolfo y Lía Gut y también en varias novelas otro tema que me interesa mucho es la pérdida aparece también es constante la pérdida de la capacidad de asombro de la sensibilidad para crear y para amar hay como un latido una búsqueda constante y ese miedo a lo que ya no se va a dar a lo que ya no va a poder ser como una necesidad de detener algo ese instante absoluto le parece le pasa esto piensa que hay un ya voy explícate un miedo a eso tener miedo de perder esa el asombro ese la capacidad de asombrarse de perder la capacidad de asombrarse bueno yo creo que ese miedo lo tenemos todos ¿no? de dejar de asombrarnos algún día en la creación no quedar maravillados sí de la realidad que al fin y al cabo es de donde tomamos la creación es posible no me había dado cuenta de eso María José sí vamos a ver no sé cuánto tiempo más tenemos Ana ¿cómo? sí muy bien pues quería preguntarle también sobre la naturaleza se ha hablado mucho ya de este paisaje íntimo encarnado es el paisaje personal de cada uno pero es verdad que hay también una presencia de lo urbano muy fuerte en toda su narrativa que es la naturaleza porque aparte de ese espacio idílico ¿no? que se asocia a veces a la infancia como en ese cuento La sombra del oro usted dice que el cuentista al escribir ocupa un lugar que no existe o que está en todas partes entonces esa fascinación por la naturaleza una naturaleza hecha de lenguaje ¿cómo es su paisaje? ¿sigue siendo el mismo? mira en Venezuela tenemos y en América Latina toda obligatoriamente novelistas grandes paisajistas de la naturaleza tiene que ser así porque la naturaleza es avasallante ¿cómo no? en Venezuela concretamente está por ejemplo la obra de Gallegos que es un paisajista extraordinario y él una de sus novelas se llama Canaima que es el dios del mal en unas tribus indígenas en la selva de la Guayana en la selva de los minerales también de los grandes ríos y él escribió Canaima y tiene un pórtico muy un canto a la naturaleza yo diría que en Gallegos si está el canto a la naturaleza la ofrenda a la naturaleza en mi caso no puedo decir que la naturaleza existe porque es que yo estoy yo soy de allí yo soy puro barro y tierra del Orinoco y árboles y hojas del Orinoco entonces yo no puedo concebir una distancia entre el hoy vi he visto en la residencia de estudiantes desde que llegué a Antier y paso cada momento por allí casi me arrodillo veo el tronco de un eucalipto eso es un despliegue de belleza las hojas las el tronco gigantesco debe ser muy 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 viejo a lo mejor Lorca lo vivo espero y tiene manchas azules violetas marrones un árbol gigantesco aparte de las copas finísimas de lo que puede ser un eucalipto entonces yo lo que hice fue saludarlo casi le doy la mano al eucalipto porque es que la naturaleza para mí no existe está en mí yo siento por ejemplo en Gallegos y en Canaima que eso está es una elección deliberada describir esa escena y está muy bien pero lo mío no es deliberado brota naturalmente porque es así sin embargo también así siento Caracas porque desde los 17 años estoy allí la ciudad se integró a mí y sin ella no vivo y la prueba es que estoy allá y no me saca este gobierno de allá y allí me quedo así que mi ciudad Caracas y en el fondo las ciudades del mundo que he amado y que sigo amando entre ellas Madrid y Salamanca pues son parte de mi vida no las puedo ver afuera como la naturaleza todas son una sola naturaleza para mí para terminar si le parece José voy a leer algunas de sus reflexiones breves sobre el cuento para que las comente si quiere y si las supongo que las sigue suscribiendo pero son además son divertidas nos van a hacer sonreír dice por ejemplo están cogidas al azar hay muchas son muy útiles para clases ¿no? el cuento como una relación sexual es algo que quiere extenderse pero que debe concluir pronto debe concluir para poder prolongarse ¿estás de acuerdo? yo sí el cuento puede ser un animal la serpiente siempre que ésta sea como un relámpago el poder o paradoja de un relato su brevedad claro porque muchos de sus ejercicios narrativos también se acercan al aforismo ¿verdad? o a lo que ahora se llama minificción micro relato claro pero las novelas también son aforismo lo que la gente llama novela son ejercicios son ejercicios sí, las novelas también son ejercicios claro otra por ejemplo el estilo y la distribución de un cuento constituyen su absoluto la distribución un mapa visible que recubre eso es el cuento territorios invisibles o el ejercicio narrativo un mapa visible que recubre territorios invisibles es un detalle que devora minucias matices datos mínimos hasta dejar de ser detalle luego dice hay relatos que explican y otros que exigen una explicación una combinación delicada de lo estático y el movimiento qué peligroso es administrarla el cuento de acuerdo con su desarrollo será la exacerbación de un personaje de un ámbito o de un hecho pero no de todos ellos a la vez aunque todo en él conduce a su final su sección intermedia guarda la vitalidad de lo narrado el cuento no vive de su final sino de la parte intermedia la sorpresa última puede ser lo dicho al comienzo o una salida inesperada también una ausencia de sorpresa eso pasa muchos de sus ejercicios narrativos la ausencia de sorpresa el principio que es la parte de mayor seguridad para el autor debe proporcionar absoluta seguridad al lector las noticias o hechos o anécdotas se transfiguran en motivos de un cuento y el motivo alimenta a otra almendra el tema no sé si quiere comentar alguna de estas reflexiones suyas para ver las que no recuerdo bien sobre la parte intermedia sobre la ausencia de sorpresa en un cuento puede ser la sorpresa lo del mapa visible eso estoy de acuerdo un relato pero también una novela es un mapa que se ve porque está allí escrito en palabras en la página sin embargo él tan visible está ocultando algo no visible que es aquello en lo cual va a intervenir el lector o que quizá el autor cree que que puso allí es una cosa doble una paradoja lo del relato lo del mapa es eso sí muchos relatos explican los de Hemingway que yo detesto explican todo no me interesan para nada y los de casi todos los escritores americanos porque ellos no pueden tener misterio ellos son muy directos he conocido los escritores americanos he trabajado en universidades americanas y por ejemplo esto que no tiene que ver con el cuento pero que los revela perfectamente habían pasado dos o tres meses y yo estaba en el piso de arriba de la facultad de filología de facultad de no sé qué en la universidad de california y estaba allí daba mi clase iban los alumnos del doctorado etcétera etcétera y un día bajo la escalera que bajaba todos los días pero un día por casualidad bajo y veo que está entrando gente a un aula y entonces le pregunto a alguien ¿y por qué están entrando? ¿qué pasa aquí? pues estaba es un filósofo francés que a mí no me gusta mucho pero es el gran filósofo ¿cuál de ellos será? de la Derrida Derrida estaba Derrida dando su curso debajo de mí en el mismo tiempo que yo y nadie de los profesores americanos y nadie nunca se enteró no yo ellos que estaba Derrida dando una clase yo me metí enseguida lo escuché muy interesante porque son gente que saben hablar y decir cosas estaba hablando una cosa complicadísima del espejo en el nombre etcétera pero eso sucede e igualmente otro día no bajo a la a la a la misma escalera pero voy a un auditorio donde había unos estudiantes todos hispanoamericanos o japoneses o japoneses y este veo al hombre hablando y digo pero esta gente este hombre lo he visto ¿quién es? Ray Bradbury uno de mis amores pero ellos los profesores americanos y los escritores no se enteran para nada de nada y así escriben así escriben unos cuentos pues perfectamente cuadraditos organizados que nosotros después en traducciones adoramos en América Latina y los imitamos no es que no haya grandes cuentistas y genios americanos por supuesto pero son las excepciones entonces esa experiencia ¿por ejemplo qué excepciones? excepciones mira para mí una novela excepcional es Luz de Agosto de Faulkner que te digo bueno todos esos clásicos Melville magníficos pero fíjate que es curioso en cambio la poesía norteamericana es especial yo me he dedicado a veces y que a traducir a John Asbury que me parece extraordinario y quizá mi poeta americano de hoy que me gusta muchísimo y es Dios mío ¿cómo se llama? bueno es un poeta viviente que me parece excelente no sé ahorita si un poeta que ustedes conozcan de cierta edad de 70 para arriba bueno uno de ellos es también esos poetas norteamericanos me gustan mucho lo de la sorpresa en los cuentos mira esto tiene que ver con los autores y también con la anécdota que vas a contar si es una anécdota que tiene un tono detectivesco tiene que haber una sorpresa final súbita inesperada en lo cual era maestro Mopassán los cuentos de Mopassán terminan en una sorpresa extraña es como si bajas en una línea y de repente doblas la esquina y allí está la sorpresa también en un cuento de terror tiene que haber una sorpresa porque si no no es cuento de terror pero hay cuentos de Chekhov que no tienen nada absolutamente es la vida presentándose magníficos Borges combina combina las cosas Quiroga también maneja mucho la sorpresa tiene que ser así bueno entonces no es obligatoria la sorpresa para que el cuento sea muy bueno Felizberto también Felizberto sí terminamos muy bien muchísimas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.